TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Tarasay y Cáceres continúan aislados por el paro minero. Decenas de camiones siguen parados en la vía después de ser saqueados. En Caucasia comienza a presentarse especulación con los precios de los pocos víveres que quedan. No hay gasolina y las instituciones educativas no abren sus puertas. Más de 23.000 jóvenes afectados. Fiscalía emite nueva orden de captura contra un empresario por la construcción de falsas viviendas de interés prioritario en Medellín. En el Consejo denuncian que grupos al margen de la ley estarían detrás de varios proyectos, pues resultan más rentables que las vacunas. Presidente Santos advierte que no permitirá comisiones humanitarias para liberación del norteamericano secuestrado por las FARC en Arauca. El mandatario está en Medellín donde inauguró vigésima cuarta versión de Colombia Moda. Expectativa y escepticismo entre empresarios antioqueños después de reunión entre Presidente Santos y Maduro. 2.500 empleos directos genera Colombia Moda. Para el desfile inaugural se necesitaron 600 personas. Empresarios ecuatorianos buscan talentos jóvenes del diseño. Quieren aprender de Colombia Moda para realizar una feria en su país. En medio de partido amistoso internacional, Atlético Nacional dará vuelta olímpica hoy en el Atanasio. Sevilla será hoy termómetro del nuevo campeón del fútbol colombiano. Con importantes figuras internacionales se juega en Medellín el abierto de tenis de campo. Luchadores antioqueños aportaron 5 medallas de oro para Colombia en el suramericano de Chile. Red de falsificadores de gaseosas estaría distribuyendo bebida contaminada en el oriente antioqueño y en barrios periféricos de Medellín. Y de postre, la pasarela del diseñador Heider Ackermann, la apertura de la semana de la moda.